¡Suscríbete al canal! Vamos a abrir una sección creando personajes, hemos creado a Broly de Dragon Ball Super, hemos creado a Goku Hoy os traigo, pues bueno, pues un poquito la creación de Mejub, bueno, Majin Up, digamos, la fusión de Buu con Up, ¿vale? Y creo que puede ser bastante, bastante épico, nos vamos a centrar en aquel personaje de Dragon Ball GT Que o estaréis viendo por aquí o lo veréis en el vídeo cuando lo esté creando Y si os gusta este tipo de vídeos interactivos, diferentes, que no necesitan mods, que se pueden hacer con un juego original Pues bueno, pues podéis darle al botón de like, suscribiros si no lo estáis Y recuerdo que abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch donde podéis seguirme y hacemos directo todos los días Para preguntarme cosas de Dragon Ball Bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Y empezamos con la creación de Majin Up Bien, Saiyans, lo primero que tenemos que hacer es arrancar nuestro Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Vamos a iniciar una partida y el personaje no va a ser idéntico, idéntico Pero vamos a intentar hacer que se parezca lo máximo posible Entonces, atención, entonces Si tenéis cualquier cosa que aportar o lo que sea, lo podéis poner en los comentarios, ¿vale? Sería realmente genial, realmente brutal Bien, nos vamos a ir a una nueva ranura Y en este caso, como yo voy a utilizar a Majin Up Y le voy a poner la transformación potencial desatado Que es la que más le va que en correspondencia a la serie Yo voy a crearme un Saiyan, ¿vale? Voy a seleccionar un Saiyan y lo voy a seleccionar masculino Vamos a ir primero con el nombre y con la voz, ¿vale? La voz para mí no es muy importante, por tanto Esta voz me gusta Entonces, de nombre, nosotros le vamos a poner Como veis, no utilizo mods ni nada Estoy en Playstation 4 Majin Up, ¿vale? Siempre me ha gustado ese personaje Me ha parecido Me ha parecido Un personaje bueno, ¿vale? Confirmamos Vale, está confirmado Majin Up Vamos al aspecto, lo más importante Majin Up Es chiquitito Por tanto, vamos a hacer un personaje chiquitito Y no muy corpulento, ¿vale? Lo vamos a hacer chiquitito porque el personaje ya de por sí es pequeño El tipo de cabeza que podemos utilizar Pues el peinado, obviamente, va a ser el de Majin Up Que este es el que más se le parece, ¿vale? Los ojos Pues bueno, pues los ojos Sí que es verdad Tengo, vosotros lo estaréis viendo en En pantalla, ¿vale? Bueno, lo estaréis viendo en En la foto, en el vídeo Los ojos Por la foto, ¿eh? Por la foto y demás Yo diría que se le parecen No tiene unos ojos muy abiertos No tiene unos ojos muy Muy Bueno, los tiene prominentes Pero claro, el problema de Up Voy a buscar otro Up El problema No es ese Si no Imagine, uh, vale Ahí estamos El nombre hay que corregirlo, ¿eh? Vale, perfecto Eh... Claro Tiene dos fases de ojos Aquí podéis hacer Podéis ponerle O... Los ojos arqueados Que digo yo Que no tiene mucho sentido Porque quedan muy mal O estos, ¿vale? Tipos de ojos Yo le pondría, por ejemplo, estos El Majub que yo voy a utilizar Este tipo de ojos Está bien para este Majub, ¿vale? Es el que voy a utilizar yo Eh... Vosotros podéis utilizar el que queráis Pero ese es el que voy a utilizar yo En principio, ¿vale? Eh... Pupilas Las pupilas Majub las tiene de un solo color Negras No tiene nada más en las pupilas La nariz La nariz sí que es verdad Que es una nariz un poco Correcto Redondita, ¿vale? Entonces vamos a poner lo más redondo posible El 7 me ha gustado El 13 también En caso de que diría yo el 13, ¿eh? Entre el 7 Y el 13 Me ha quedado con el 13 Él tiene una cara así cuadradita Las orejas las tiene chiquititas ¿Vale? Sí, tiene una Carita así Yo creo que el 2 antes del 7, ¿no? Vale, ya tenemos la base de nuestro personaje Que realmente es brutal Ahora nos vamos a ir al color El tono de piel, ¿vale? Ya sabéis que Up Tiene un tono de piel Negrito Entonces Lo que vamos a hacer Es buscar un tono que se le asemeje ¿Vale? Podríamos utilizar este Pero es más Yo diría que es más chocolate, ¿eh? El problema es que aquí carecemos de color Aquí carecemos de un color Yo le pondría este Yo le pondría este Este color Está bastante bien El pelo, obviamente Lo vamos a poner negro ¿Vale? Que es el pelo de De Mayub Por así decirlo Claro, es que color Tenemos este Tenemos este Pero a mí este no me acaba Los ojos, obviamente, negros El atuendo nos da igual Podríamos seleccionar Entre este color ¿Vale? Que está bastante bien Y este Vamos a seleccionar de momento este ¿Vale? Ya que este lo veo muy negro Muy oscuro ¿Qué cojones? Vamos con este Vamos con este Que se parece Vamos con este Que se parece Bien, ya tenemos el personaje Ahora lo que vamos a hacer Es Perfecto Ponerle Dos Dos Us Tenemos al personaje Meijinub Ahora lo que tenemos que hacer Es muy importante ¿Vale? Es irnos a la historia Voy a cortar un momentito el vídeo Y nos vamos a ver ahora En la parte de la historia Donde vamos a personalizar Las demás cositas Bien, Saiyans Ya estamos en el mundo ¿Vale? Ya estamos con nuestro Mayub ¿Vale? Nuestro Mayub Al final va a quedar bastante bien Con el tipo de De bueno De peinado y demás Que le hemos hecho Vamos a lo más importante ¿Vale? Vamos a buscar un sitio Porque vamos a buscarle Pues bueno Lo que viene siendo Vamos a añadirle La ropa La personalización Y este vídeo También está hecho Para que interactuéis vosotros ¿Por qué? Porque vosotros vais a marcar Las habilidades Me vais a decir ¿Cuáles son las habilidades Que queréis que le pongamos A Mayub? O bueno ¿Cuáles habilidades Me recomendáis ponerle? Y vosotros Me pondréis En los comentarios Las habilidades Que creéis Que este personaje tiene ¿Vale? O que este personaje Debería de llevar En base De Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Lo que vamos a hacer Va a ser vestir A nuestro personaje Las ropas Que se encuentran aquí Salen todas En el videojuego ¿Vale? Salen absolutamente Todas en el videojuego Ya veréis Que el personaje Va a ir cogiendo forma De momento Vamos a ir con Majinup Y si la cosa Funciona bien El siguiente vídeo O la semana que viene Traeremos la ropa De lo que viene siendo U ¿Vale? Que también está la ropa De U Pero ahora vamos a ir Con la de Majinup Que creo que es bastante Interesante Bien Vamos a seleccionar La ropa de U Que está por aquí Ropa de U Perfecto Vamos consiguiéndola Se puede conseguir en el juego O sea no hay problema Esta ropa se puede conseguir En el juego No es un mod No es nada Nada raro Están las 4 piezas Creo que es en la casa De Bu Donde se consiguen Perfecto Vamos a darle Un poquito de vidilla Vale muy bien El rastreador Yo se lo quitaría ¿Vale? Algún complemento Que se le pueda poner a U Uff Como mucho la Pero aún así No lo veo ¿Eh? ¿Algún complemento Que se le pueda poner? Difícil Difícil Además no es un Saiyan Ni nada Difícil Que haya un complemento Que se le pueda poner a U Este No hay nada Para ponerle U Vale pues en un principio Vamos a ir así ¿Vale gente? Tenemos el personaje ya Eliminado Y como veis Hemos creado A nuestro personaje Majin Up ¿Vale? Que es algo realmente increíble Le hemos hecho lo más bajito posible Le hemos hecho con Con la ropa de Majin Up Y yo creo que este personaje Tiende a ser Pues bueno pues Una de las leyendas De Dragon Ball ¿Vale? Este personaje está creado Sin ningún tutorial ni nada Me he centrado en En ver al personaje Ya sabéis que le podéis poner Los ojos que queráis Le podéis poner La ropa o el atuendo Que vosotros deseéis Pero a mi Me gusta así Luego en habilidades Pues se le puede poner Rayo Caramelo y demás Quiero que me pongáis En los comentarios Las habilidades Que le pondríais A este personaje Y yo creo Que ha quedado Bastante bien Este Majin Up Creo que ha quedado Bastante bien Miradlo Está realmente Épico O sea A mi Me ha gustado mucho Como ha quedado Y si queréis un vídeo De esto Pues bueno Pues yo creo que podéis darle Al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y Yo creo chicos Que nos vemos En el siguiente vídeo Nos vemos en un vídeo De Dragon Ball Espero que os haya gustado Ya sabéis Tenéis mi Twitch Para seguirme En los directos Que estamos haciendo De GTA San Andreas Y demás Y nada Nos veremos con más creaciones Para el siguiente vídeo Me intentaré crear A un Dice in Can O me intentaré crear A Up Con la ropa Normal Con otro diseño Pero eso sí Tenéis que darle Al botoncito de like Que eso ya sabéis Que siempre gusta Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!